Música Bueno, estamos en la plaza con compañeros y compañeras para recordar a nuestra querida Ebe que hoy partió y reivindicar su lucha, no tan importante para la memoria, la verdad y la justicia y bueno, estar acá juntos y juntas recordando lo maravillosa que fue esa mujer el símbolo de resistencia y de lucha que es para nuestra historia y también asumiendo el compromiso de que la memoria persista es fundamental en este tiempo que el legado de las madres siga vigente en esta plaza y en las generaciones que vienen